¿Usted cómo opina del COVID? ¿Qué cree? ¿Cómo está? ¿Cómo miras su cubrebocas? ¿Tacan otra vez a los papás, señor? Sí, claro que sí, porque ya me pasó el COVID. ¿Ya te pasó? ¿Ya ahorita? Ya limpio, ya. Invisible, diría el chavo. ¡Yo soy invisible! Hola, ¿cómo están amigos de SACMOR? El día de hoy venimos aquí otra vez a las calles de Tapachula, Chiapas, porque sé que les gustó, porque sé que les encantó. Vamos a hacer el Cuyotas 2.0. Vamos a salir a entrevistar a las personas a ver quién no tiene el cubrebocas, quién sí tiene. Venimos aquí vestidos ya como todos unos astronautas, así que vamos a ver qué pasa y comenzamos. ¡Gracias! Bueno, carnal, ¿cómo estás? Todo al ciento por veinte. ¿Al ciento por veinte? ¿Usted cómo opina del COVID? ¿Qué cree? ¿Cómo está? ¿Cómo miras su cubrebocas? ¿Tacan otra vez a los papás, señor? Sí, claro que sí, porque ya me pasó el COVID. ¿Ya te pasó? ¿Ya ahorita? Ya limpio, ya limpio, ya invisible, diría el chavo. ¡Yo soy invisible! ¿Tú cómo ves la situación? ¿Sientes que el COVID está fuerte, está bajo ahorita? ¿Cómo lo sientes? Está cabrón. Está cabrón, ¿verdad? Oye, hermano, ¿y tu cubrebocas? Aquí lo van, ¿no? ¿Y si, 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 si pega fuerte? ¿Cómo pega el COVID? ¿Como una chingunguya? ¿Cómo qué es? Pues dice que pega un guantazo al hígado. ¿Un guantazo al hígado? Al hígado. Y lo tira, ¿no? ¿Qué onda, bro? ¿Cómo está? Oye, ¿usted qué opina ahorita del COVID? No, pues ya está, ya está, ya está, ya está, este, calmando ya, pues antes estaba más duro, ¿verdad? ¡Sabe rico, ¿verdad? Ya está todo suavecito. Ya está más suave. Ya hasta podemos salir sin cubrebocas. ¿Y su cubrebocas, hermano? Se me olvidó. ¿De qué? ¿Mandó un saludo a alguien? No, pues a nadie. Oye, ¿tú qué opinas ahorita del COVID? ¿Está fuerte, está bajito, dime? No, no sé, amigo. No, no, o sea, ¿no sabes del virus? Te cuento, mira, hay un virus que vino desde China. ¿Cómo está, señora? ¿Le puedo hacer unas preguntas rapidísimo? No, no tengo tiempo, muchas. ¿Tiempo no le va a dar cuando le dé COVID, señora? ¿Y tu cubrebocas, hijo? Vengo desayunando. ¿Era divina qué? ¿Qué qué es? El wildlife. El wildlife con todo, no, para bajar la pancita. La neta es que me afectó mucho la cuarentena. ¿Y tu cubrebocas, papito? Ya ves, como mexicano, ya. Carnalito, ¿te puedo hacer unas preguntas rapidísimas? ¿Cómo ve la gente? ¿Está usando cubrebocas? ¿No estás usando? Híjole, pues la gente, la mayoría usa cubrebocas y los que no, pues son inmunes, creo, porque no les interesa. ¿Le puede que mandar un saludo a alguien? Bueno, un saludo y denle like a Sackmore. Eso, eso. ¡Hala, becha, suscriptor activo! ¿Le puede que mandar un saludo a alguien? Cuídate mucho. ¿Qué le dirías a la gente que no tiene cubrebocas en este momento? Ah, pues que lo usen, ves, porque antes que todo, pues, hay que ser precavidos, ¿no? Amigos, el de la chamoyaza ya no está, miren, miren, como que de esa bella. ¿Por qué no trae cubrebocas, pues, señor? ¿Se lo llevó el COVID? Ay, no, por favor, cuídense. ¿Usted qué opinas del COVID? ¿Está bajito, tan alto? ¿Qué opinas? Pues yo creo que el COVID sigue, pero yo creo que ahorita ya más personas están sabiendo cómo poder tratarlo. Y de esa manera se le está perdiendo un poco el miedo, entonces la vida está pudiendo, como, continuar. Lo estamos contaminando de una manera, imaginaramente, inmante. Amigos, ¿tú cubrebocas? Pues es que, ¿cómo te explico? Uno que es inmune, leyenda, ya no le dio zika, ni chinguncuya, ni nada. ¡Hala, becha! ¿Qué vende? ¿Estamos dando promoción? Ah, bueno, es Seitu, así que yo lo vendo. ¿Así, pero con emoción? Sí, obvio, obvio, Seitu. A ver, vamos a hacer un comercial, ¿listo? ¡Acción! Hola, mi nombre es Monce Orantes, te puedo vender la línea de belleza Seitu, cosmética. Me encuentras en Facebook como M***, en YouTube también me encuentras como M***, y pues en TikTok también, síganme. Con todo, ¿cómo hablas en TikTok? ¡Ay, capaz de que... M***. M***.